Te amo, te amo Jesús, te amo, te amo solo a ti Estudio de grabación, Levi Récord Porque nos distes, dones y talentos Para glorificarte, solo a ti y Dios El grupo, Nueva Acción ¡Fumo Perú! Decidí, seguirte Jesús, hasta el día en que vuelvas Pues nada me cambiará, no volveré hacia atrás Decidí, seguirte Jesús, hasta el día en que vuelvas Pues nada me cambiará, te seguiré hasta el final Te amo Jesús, mi corazón te lo dice Te amo Jesús, te amaré solo a ti Te amo Jesús, mi corazón te lo dice Te amo Jesús, te amaré solo a ti Y las palmas arriba que suenen Y las palmas arriba que suenen Y las palmas arriba que suenen Para ti Jesús Decidí, seguirte Jesús, hasta el día en que vuelvas Pues nada me cambiará, no volveré hacia atrás Decidí, seguirte Jesús, hasta el día en que vuelvas Pues nada me cambiará, te seguiré hasta el final Te amo Jesús, mi corazón te lo dice Te amo Jesús, te amaré solo a ti Te amo Jesús, mi corazón te lo dice Te amo Jesús, te amaré solo a ti Te amo Jesús, mi corazón te lo dice Te amo Jesús, te amaré solo a ti Te amo Jesús, mi corazón te lo dice Te amo Jesús, te amaré solo a ti Y todos con gozo, con gozo, con gozo y alegría Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo y alegría